No voy a quitar el dedo del renglón, porque estoy dando tiempo, estoy siendo prudente, respetuosa, de que en la Comisión de Hacienda tienen un mes para determinar el tema del agua. Entonces, yo no voy a quitar el dedo del renglón de las iniciativas, de los puntos de acuerdo que se presenten o que presente, que sé que son un talón de Aquiles y que no se han resuelto y que la ciudadanía lo sigue reclamando. El tema del agua de Puebla debe de estar aquí en el Congreso, y yo lo he repetido en varias ocasiones, no rindiéndoles cuentas a los diputados, no, rindiéndoles cuentas a lo que representamos los diputados, que somos los ciudadanos.